Aunque la pareja no ha hecho oficial su separación, tanto la actriz como Miguel Maguad han retirado todas las imágenes de ambos juntos en redes sociales. En la edición de los premios Billboard en 2021, Gaby Espino hizo su aparición triunfal acompañada de su nueva pareja Miguel Maguad. Se mostró feliz y muy enamorada, una imagen que ha ido compartiendo también todos los meses posteriores en sus redes sociales. A pesar de los supuestos rumores de un pasado del empresario, la venezolana apostó por esta relación y parecía estar viviendo una de las etapas más felices de su vida. Sin embargo, en estos días sus seguidores se dieron cuenta de que la actriz retiró todas las imágenes románticas que había publicado con Miguel en Instagram. No hay rastro de ellas ni tampoco en el perfil del que fuera su pareja por todo este tiempo. A esta situación hay que sumarle el misterioso mensaje que Miguel publicó en sus historias de Instagram hace unos días y que no pasó desapercibido para nadie. Coincidía con el retiro de estas fotografías de sus perfiles. No pasa nada por estar soltero. Muchas personas están o estuvieron perdidos al lado de la persona equivocada, se lee en el escrito que subió. La actriz compartió su primera imagen oficial con el que fue su pareja el pasado mes de octubre, pero siempre en momentos muy puntuales y con los comentarios desactivados para evitar la controversia. Por ahora ninguno de los dos ha hecho un anuncio oficial para confirmar o negar la noticia. Pero los hechos hacen presagiar que la pareja podría haber puesto punto y final a la relación con este paso. Gracias. 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 Gracias.